Bienvenido, estás en producción electrónica, mi nombre es John Hertz y hoy vengo a contarte una forma para que le des vida a tus pads usando una puerta de ruido. Para ello, he creado un proyecto, le pegamos una escucha y te cuento cómo hacer este efecto. Como ves, el pad que hay actualmente es un auténtico coñazo, así que vamos a ponernos con él. Le voy a cargar un gate, vamos a activar las opciones avanzadas de este gate y vamos a activar también el sidechain. Me interesa que el sidechain lo haga de la pista 2, el loop de percusión que te pongo en solo. Vamos a ver qué efecto genera este sidechain en nuestro pad. Como ves, cada vez que hay señal en nuestro loop de percusión, se abre la puerta de ruido y así el pad suena. Vamos a acabar de definir los ajustes de este gate para dejarlo perfecto. Jugando con el parámetro Threshold, conseguimos que la apertura sea más grande o más pequeña. Fíjate qué pasa cuando lo coloco al mínimo. Otro parámetro interesante es el parámetro Floor. Determina cuánta será la reducción máxima que aplicará este gate. Fíjate que nos queda algo de sonido de fondo. Colocándolo al mínimo, conseguimos que el corte sea total y evitar los ruidos de fondo. Finalmente, el parámetro que vamos a mirar es el parámetro Release para evitar que el sonido quede como muy entrecortado. Vale, así está muy bien. Vamos a cargar también un ping pong delay para que nos genere unas cuantas repeticiones extra. Así es como queda con todo. Desactivo todos los efectos para que veas qué teníamos y qué tenemos ahora. Te animo a que pongas en práctica este truco en tus próximas producciones porque tiene muchísimo juego. Recuerda que tienes el blog producionelectronica.com con muchísimos más artículos y tutoriales. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo.